¡Suscríbete al canal! Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en los suspiros Y tú te elevaste las manos Y la vida se me rompe en pedazos Lloro por ti Solo me traigo a nuestro tiene un remedio Lloro por ti Es que me he formado olvidarme de tus brazos Lloro por ti Y no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Y dejo en ti pensando como el día Deja ya la rebeldía Lloro te llora y la cama sigue vacía Pero es mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería De repente habla conmigo un poco Que me vuelvo yo loco, loco Porque ya no tengo tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el recuerdo de tenerte tan lejos Y tú me has llegado el vacío Y no sé dónde está En un rincón donde tu boca fue mi alegría Y tú te elevaste las manos Y la vida se me rompe en pedazos Ustedes ahí arriba que se oiga Y yo Dice Lloro por ti Venga todo el mundo para arriba No puedo seguir Despertando aquí En este cuarto solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando aquí En este cuarto solo Si no te tengo lloro Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas No sé qué hacer sin ti Y yo Lloro por ti Señando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que mi forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Dice Rica, dice ¡Dáselo, Daniel! No puedo seguir Despertando aquí En este cuarto solo Si no te tengo lloro Si no te tengo lloro No puedo seguir ¡Venga! Respertando aquí En este cuarto solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Si no te tengo lloro Libert waters ¡Dibertino! ¡Gracias!